Música Vale chicos, segunda parada, estamos en Valencia y ahora nos vamos a Handet, es una hamburguesería que también hemos visto en algunos canales de Youtube y en Instagram, concretamente Joe Burger, Bowfit... Hemos tenido un problemilla y no había sitio para hoy para reservar, entonces lo que hemos hecho es pedirlo take away y vamos allí, lo compramos y nos lo llevamos y nos lo comemos por el camino. Ahora os enseñamos el sitio y estamos muy contentos. Vale chicos, ya tenemos la hamburguesa, vamos a proceder a abrirla. Esto es muy gracioso, mira que bonito, mira que bonito, que bonito, que grande, que buena, ¿no? Nos han puesto una servilletita y nos han puesto, ¿esto qué es? Nos han puesto una toallita para luego lavarnos las manos. Ah, mira que monos, ¿no? Que guay. Pues nada, el precio ha sido de 10,50 y los ingredientes como os he comentado son dos carnes de 120 de dry age, luego tiene doble de bacon, doble de queso y también tiene una mayonesa. Le hemos pedido la carne poco hecha, ¿vale? Normalmente la suelo pedir al punto, pero como me daban la opción y a mí me gusta muy poco hecha, pues no hay manera de abrirla roja, ¿eh? Se me ha dado, ¿eh? Qué buena, qué buena, qué buena. Flipas. Vale, la tenemos aquí, increíble. Veis el bacon, como os he comentado, las dos carnes, el doble de bacon y el doble de queso. Y el pan, blandito, blandito, blandito. Tengo un hambre. ¡Uah! ¡Qué pasada, qué pasada, qué pasada! No, a lo mejor que lo he probado en mi vida. ¡Qué pasada! Dios, está muy buena, ¿eh? O sea, el sabor del bacon es que es maravilloso. O sea, qué pasada. El pan, súper bueno. La carne se deshace en la boca. Chicos, esto, esto es una pasada. O sea, no sé si podéis apreciar, pero es que la carne, mira, la carne se deshace. Por lo que, por lo que he escuchado, la maduración es de 90 días. Es increíble, el pan lo hacen cada mañana. Es que... Es que no os podéis imaginar lo bueno que está esto. O sea, ha valido la pena venir de Barcelona a Valencia solo por esto. Y el quesito, tío. Nos hemos pedido aquí esta porque nuestra intención es hacer una ruta. Vamos a ir, en teoría, a tres sitios. Primero vamos a Jandre y luego os enseñamos dónde vamos. Y en cada una de ellas nos vamos a pedir una o dos, las que caigan. Así que, cuando acabe este vídeo, no os perdáis el que viene después. No sabéis, si os está gustando, suscribiros, darle a like y compartir. Ya queda el último trozo. Es una hamburguesa que, en resumen, o sea, es una pasada. Notas el sabor de la carne un montón. Notas la esencia de la carne madurada. Y nada, los sabores son muy potentes. Sí que es verdad que te tiene que gustar mucho la carne. A mí, por ejemplo, me gusta mucho. Y la combinación con el queso, con el pan y el crujiente del bacon. El bacon también tiene un sabor tremendo. Así que nada, chicos, acabamos el último trocito ya. Y recordad, no os vayáis, que ahora viene el siguiente sitio. Todavía queda mucho día por delante, mucha ruta. Tenemos que comprobar si esta es la mejor de verdad o no. De momento, súper expectativas. Así que, os vamos a ir contando, guapos. Pues, porneros, nos vemos. ¡Vamos!